Acá esta partecita es lo que estamos terminando de hacer. Cuando nosotros llegamos estaba el quincho este, a medio terminar por así decirlo. Y bueno, nosotros siempre con el ánimo de progresar y seguir dándole el beneficio al afiliado, seguimos construyéndolo, se cambió primeramente los postes porque los postes eran de un material que lo estaban comiendo, digamos, los bichos y se iban a caer en cualquier momento, así que decidimos hacerlas con unas correspondientes. Se le hizo toda la instalación de luces, bueno, se le está terminando de colocar el piso y esto ojalá, ojalá prontito podamos terminarlo, así que prácticamente ya cuando lo tenemos terminado tenemos el tejido ahí comprado para hacer el cerramiento de dividir el lote en dos y poner también juegos como para que tenga el afiliado el mismo beneficio del que tenemos actualmente y ya a su vez ya cuando el afiliado en vez de uno por día, tenemos tres por fin de semana van a ser seis afiliados que puedan ocupar las instalaciones de acá del gremio. Obviamente, el que no pueda usar el salón, esto también le va a servir a lo mejor para algo más chico, algún evento más chico que tenga le va a servir, le vamos a poner, si Dios quiere, juegos para los niños, un arenero, lo vamos a completar con eso, vamos a tratar de invertir en otro pelotero que es un beneficio también que se está dando para que lo puedan poner en el patio y bueno, de a poquito vamos terminando esto para que el compañero tenga su lugar para festejar como decía antes, el cumple de su hijo, el cumple de él o cualquier tipo de evento sé que es un poco más chico pero hay gente que le sirve porque es poco de familia o una juntada de amigos que tiene por ahí y bueno, digo, tengo el lugar aquel pero lo tengo ocupado lo que es el salón grande y acá ya de este lado tenemos ya todas las instalaciones porque tendremos baños, tenemos el parrillero también que quedaría todo del lado sur del predio de Estía así que bueno, con mucho entusiasmo y siempre para adelante, siempre pensando en el afiliado, en la comodidad de ellos Bien Iván, esta remodelación de Ilicia que se está llevando a cabo, ¿cómo se obtuvieron los recursos para poder lograr esto también? Bueno, los recursos obviamente que son los aportes del afiliado, que se vuelcan en obras en este caso como anteriormente te decía en otro tipo de, en el mobiliario, en todos los recursos que se, digamos todas las obras o beneficios que se dan son con recursos del afiliado tratamos, porque nosotros siempre lo decimos y lo digo repetidamente en muchas notas nosotros lo tomamos como fuera nuestra casa, lo manejamos como fuera nuestra casa entonces tratamos de buscar siempre presupuestos y trabajar en conjunto con la comisión directiva a ver qué le parece una cosa, qué le parece lo otro pero son todo lo que se usa acá, el dinero es todo aporte del afiliado es todo aporte del afiliado que se vuelca en beneficios para ellos o sea, todo lo que está hecho por hacerse o los proyectos que son son todo con el aporte del afiliado obviamente por ahí se demora más por los tiempos en que uno transcurre no podemos ser ajeno a la realidad económica de nuestro país que es altibajos pero bueno, por ahí nos demoramos por ahí hacemos algún bono como se ha hecho para el afiliado directamente algo ya directamente comestible para dar una mano en ese sentido por eso también se han parado un poquito las obras porque habíamos decidido, bueno dejamos un poquito la obra parada y ayudamos al afiliado con ese bolsón en su momento que hace un mes y pico lo habíamos hecho y bueno, pero son todos recursos del aporte del afiliado del aporte del afiliado va todo en obras en los beneficios que ellos saben que tienen porque tenemos las redes, como te decía anteriormente y de ahí provienen todas las reformas y todo lo que se haga, el mantenimiento obviamente se pintó el salón hubo muchos cambios que todo cuesta dinero y todo con recursos de ellos los abuelos y todo lo que se haga ¿qué es lo que es lo que se ha hecho? Gracias por ver el video